Está bien, pero ¿de cuántas plazas? En realidad yo no ocupo nada porque soy re chiquita. Quiero saber si hay lugar para un señor o no. Ah, siempre se hace un lugar igual. Y sí, es muy amplio, así de dos plazas, imaginate. ¿Es Ismael ese señor? Igual yo no ocupo nada y un ramo tipo momia. ¿Es Ismael ese señor? Yo ya me levanto... Eh... ¿Sí? Es Ismael. Muy bien, por fin. ¡Ah, no la quedó! ¡Bravo! ¡Dijo algo que sí! ¡Bravo! Por fin, por fin. Claro, porque se decía tanto de Ismael que estaba con la señora, con la doctora Casas. No, ya explicó que eso no. Hace como dos meses que estamos tratando de... No, nada que ver, nada que ver. ¿Y Ismael es tu novio? No, 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 para nada. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que no le gusta. Entonces cuando ve una cámara... ¿Qué no le gusta? ¿Qué está parado en el bailar? Se retira. No le gusta la prensa. No quiere la cámara, no quiere. Ay, no parece. ¿Cuánto tiempo hace que salen, Fer? Un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. ¿Cuál fue tu relación más larga? No participa. En el tiempo, digamos. Y sí, cuatro años. Cuatro años. Más o menos cuatro años, cinco años. Sí, más o menos. ¿Y quién era? ¿Qué hacía? No, no se dedicaba a nada de esto y se dedicaba al comercio. Al comercio. ¿El de la aduana es? Sí, industria, comercio. No, no, para nada. No, no. Industria, comercio. El de la aduana se llama Fabio, Ángel. Ahora, ¿qué onda este Javier Aníbal que vino acá? Fabio es un amigo. Fabio es un amigo. Ok. Por Javier Aníbal te quiero preguntar. Que vino acá, dijo que tuvo un año y medio de relación con vos. Habló maravillas de vos. Le preguntamos si eras tan hot como tu apodo. Y dijo que sí, que eras un 10 directamente en la intimidad. Ah, mirá. ¿Vos tenés el mismo recuerdo? Tu carita me dice que no. No, me sorprende. Me sorprende que diga eso como hombre. Pongo caballero. No, no, nada. No, no, ahora. Está al contrario. No, no, me sorprende que diga eso. Claro. No, él es muy caballero, muy respetuoso, educado. Me ha ayudado en una producción musical. Hicieron el tema para Rodrigo juntos. Hicieron el tema, se ha escrito temas para mí. El tema de Rodrigo. O sea, él se ha portado muy bien siempre en mi carrera. Eso lo debo destacar. Pero bueno, no sabía que esa era su apreciación. Pero bueno, lo dejo, lo dejo, bueno. Es para él. Si él piensa eso, bueno. Te lo pregunto a vos directamente. ¿Por qué el apodo Hot? Sí. ¿De dónde salió? ¿Te lo pusiste vos? ¿Te lo pusieron? No, no, para nada. O sea, yo creo que surgió a partir de distintas producciones. Ah, la de los zafajorcitos, cuando te tapás los pezones.